¡Suscríbete al canal! Después de comer para meterse en la piscina para evitar cualquier accidente porque uno nunca sabe qué puede pasar y es mejor prevenir que después tener algún accidente. Entonces aquí estamos en la cocina de Friteando To Go y estamos ya, nos sentimos en casa y hemos estado aquí en varias ocasiones y ya conocemos las exquisiteces que ellos nos ofrecen. Pero el día de hoy nos viene a demostrar qué opciones tienen para grupos o familia y aquí tenemos este rico platillo bien completo. No tiene nada que envidiarle a otros platillos porque tiene todo, tiene camarones, tiene pescado, tiene camarones al ajillo, tiene cangrejo y tiene langosta. Pero yo voy a dejar que el chef de Friteando To Go nos explique qué podemos ver aquí, qué condimentos, qué sazones le ponen y qué opciones podemos pedir aparte de esto también. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, mire, este es un combo familiar para cuatro o cinco más personas, pero si ustedes se pueden fijar es un plato realmente grande, bastante, extravagante, sí. Y le trae todo tipo de marijos, le trae la langosta, le trae lo que es aiba, le trae pescado, le trae camarones empanizados, camarones al ajillo. O sea, nosotros pensamos para todos y le pusimos la opción de ponerlos todos en un mismo plato. Imagínense qué rico muchas veces salimos en grupo y a veces queremos probar lo que alguien más pidió, queremos compartir. Y qué mejor forma que pedir un platillo así para que todos podamos comer de todas las opciones que hay y también de esa forma podemos probar más de lo que ofrece el menú. Porque así no nos estamos limitando solo a un platillo, sino que los tenemos casi todos en un solo plato. Y podemos disfrutarlo también el ceviche que ya nos habían elaborado o los cocteles, que no tuvimos el chance de verlo, pero sabemos que tiene el sazón y la calidad de Friteando Tu Go. Lo podemos pedir para compartir y también podemos acompañarlo con este rico palatillo familiar. Y también algo que a mí me encanta y siempre se lo voy a recordar es que aquí tenemos bebidas naturales. Nada de concentrados, nada de cosas empacadas, se hace al momento y eso le da su calidad. Recordemos que siempre de que nosotros ya comenzamos a meter cosas en la refrigeradora y o ya tenemos cosas guardadas, esa se va a comenzar a degradar. Pero no, aquí tenemos algo fresco recién hecho al momento, entonces usted va a asegurarse de que va a tener un producto de alta calidad. Cuente las opciones de vida que tenemos. O sea, tenemos lo que es la limonada, que puede ser limonada simple, o sea, normal, que solo sea como un jugo. Y también tenemos la que puede ser granizada, para la gente que le gusta la bebida bastante helada. Tenemos la sandía también, igual tenemos también que puede ser un combinado, que puede ser sandía y limonada. También tenemos la limonada con menta. Y tenemos las bebidas normales, las gaseosas que normalmente la gente pide, pero las bebidas naturales son las que realmente nosotros se las podemos recomendar. Porque son preparadas al instante con sabores, al instante nada de guardado, nada de cosas, sino que nos piden las bebidas y instantáneamente nosotros las preparamos al momento. Así que ustedes ya lo saben, en esta época del año que hace bastante calor, qué mejor opción y beneficio. Porque como estamos consumiendo una fruta fresca, estamos consumiendo toda la vitamina C. Y más que en estos tiempos, con esos cambios brucos de clima, a veces que son impredecibles, nos podemos sentir un poco mal. Pero ya tenemos la vitamina C y tenemos la buena hidratación porque es un producto fresco. Entonces ustedes ya lo saben, si quieren comer algo delicioso y tomar una vida refrescante, vengan a Friteando To Go. Y si no pueden venir, ustedes saben que lo pueden pedir a domicilio en cualquier lugar donde estén. Así nos vamos a quedar en la primera parte de la cocina, Friteando To Go. Como ustedes ya lo pudieron ver en el primer segmento que tuvimos de cocina, nos vino a presentar la mariscada. Que ustedes lo pueden disfrutar en grupos o si van a traer a su familia, pueden darse el gusto de comer esta rica variedad de mariscos que ofrece Friteando To Go. Pero también queremos demostrar que ellos también tienen productos frescos para exponer porque un buen ceviche se hace con un buen pescado. Y aquí lo tienen, y no solo de pescado, sino con un camarón y mixto también. Entonces ustedes no se pueden quedar con las ganas, pueden venir acá y comer este rico ceviche. Así que explícanos qué trae el ceviche ambos y también el cóctel que anteriormente lo habías mencionado, pero no lo habíamos podido ver. Ok, sí, nosotros no lo hacíamos dejar con las ganas de poder ver cómo hacemos nosotros ceviche, perdón, y nuestro cóctel también. Nuestro ceviche lleva una base que puede ser chismol, ya saben ustedes, tomate, cebolla, chile dulce. Nos trae también nuestra salsa inglesa, nos trae cubitos y nos trae una buena cantidad de jugo de limón. Y la base, que sea, puede ser de carne, de pescado o de camarón. Y ustedes también lo pueden caminar para hacer también un delicioso ceviche mixto también. Así lo están escuchando, no están ofreciendo un ceviche tradicional, sino que tienen un ceviche propio de la casa, es receta de la casa. Así que vengan a disfrutar esta bonita experiencia porque no la van a encontrar en ningún otro lugar, es una receta de la casa. Y el cóctel me comentabas también que es una salsa que también la elaboran aquí, no es nada comprado, no es una receta copiada, es una receta de la casa, un sabor único. Contanos del cóctel. Sí, es el cóctel, bueno, el cóctel de nosotros lleva una base de lechuga, esa base de lechuga es para darle un poco de frescuridad al cóctel. Y va bañado con nuestra rica y deliciosa salsa rosada, que esa salsa nosotros la preparamos especialmente y es una receta propia de nosotros. Y ustedes pueden ver que rico, se mira súper cremosa, súper densa y está llena de sabor, porque esta salsa también la utilizan en otra receta. Entonces ese sabor es como la firma de Fretando tu Voz, así que ustedes vengan y prueben este delicioso cóctel. Aquí yo estoy viendo el menú y no puedo ver la mariscada. Sí, esa mariscada es un plato nuevo, o sea, nosotros estuvimos pensando y estuvimos analizando de que todavía no teníamos un plato así como para familia. Y les traemos la innovación que es la mariscada, esa todavía no está en el menú, pero ustedes ya la pueden empezar a pedir. Esa mariscada para cuatro o cinco personas y si ustedes se pueden fijar, es un plato al igual que todos los demás, o sea, la cocina es un arte, la cocina es algo que uno lo lleva dentro del corazón. Y si ustedes se fijan, todos nuestros platos van armados, van bien decorados, o sea, a lo especial, pues siempre nosotros le tratamos de dar un toque único a nuestros platos de Fretando. Van como las fotografías que ustedes encuentran en el menú, que creo que eso es algo que pasa muy seguido, que nosotros vamos por una fotografía, llegamos al restaurante, nos sirven el platillo y no podemos encontrar alguna similitud con lo que nos han servido, pero aquí no es el caso. Aquí ustedes pueden ver que cada platillo va bien decorado, lleva abundantes ingredientes y no se limitan con eso, porque la filosofía de Fretando es que ustedes puedan disfrutar un rico, una rica comida, un rico menú y que la comida entre por los ojos, porque eso es lo más importante hoy en día, el efecto de fotografía que le dicen, porque ustedes pueden tomar la fotografía, compartirla y siempre etiquetando a Fretando Tu Voz. Así que vengan, aprovechen esta rica comida que les ofrece Fretando Tu Voz y como siempre les quiero recordar, si ustedes no pueden venir, aprovechen que tienen servicio a domicilio, síganlo en redes sociales también para que puedan ver cualquier actualización, cualquier cambio que tengan, alguna promoción, para que estén muy pendientes de Fretando Tu Voz. Y como así se los explicaron, si ustedes llaman por teléfono y quieren pedir la mariscada, aunque no aparezca en el menú, aunque no aparezca, cuando ustedes lo estén buscando, ustedes la pueden pedir, porque ya lo escucharon aquí, en Café Caliente, y pidan su mariscada para que la puedan disfrutar en cualquier lugar. Sí, sí, como les comentábamos, o sea, nosotros no nos especializamos solo en tener el producto para la plaza, sino que también pueden hacer sus pedidos a domicilio, en cualquier zona de la capital, y así como los platos están armados para comer aquí, así nosotros nos procuramos armarlos para llevar también, o sea, no se van a llevar ninguna sorpresa, no hacer menos cantidad, o sea, igualdad para todos, o sea, para comer aquí o para llevar. Entonces aprovechen esas deliciosas promociones y comida que le trae Fretando Tu Voz, si tienen alguna reunión familiar, alguna reunión con sus compañeros de trabajo, pídanlo porque ellos llegan a cualquier lugar de la ciudad. Así que no se queden con las llamas, pidan esta rica comida, pero vamos a dejar un poquito para el siguiente segmento de cocina, vamos a continuar con el programa del día. ¡Gracias!